y Amalia y ahora se siente mejor. Pero la revolución la descompostura. Bueno, yo lo que digo, Beto, Chiru, Beto está de vacaciones, pero está en Buenos Aires, de hecho hoy estuvo en la radio. Sí, quiero visitarnos y está viendo el programa. Yo espero que la producción sea lo suficientemente justa como para hacer un informe sobre. A ver. Que el otro día dijo que era machista, hoy que ha dicho que es un sarmiento. Lo del bobazo, así como con sonrisa. Informe de cómo se está portando la Chiru en ausencia de Beto. ¿Vos querés destruirla, Lola? ¡Obvio que quiero! Además, Chiruza, no fue un bobazo. No se va a bobazar. Estas son crónicas que de repente volvieron al piso, la cortaron. Censura. Evidentemente, no estaba midiendo la sangre. Igual, Lola, quedate tranquila. Porque a los ojos de Beto el amor es ciego y todo lo que haga la Chiruza está bien. El amor será ciego y todo lo que quieras. Pero, Chiruza, aprendé a peinarte antes de salir a un móvil. Hiciste prensa, salí con todos los pelos así. Con pasión, Magdalena. Pero había viento al lado del río. No, discúlpame. Ahora peinate vos. Un desastre. Un poco de prolegidad. La defiendo, la defiendo como fue a hacer un burrito de fin de semana. Un burrito de fin de semana. No, burrito no. Es un señor trabajo. Ella se pone en el personaje de Marluja Amarga. Distinto si le tomara el día solamente por tomárselo. Fue a hacer un manguito más. Está bien. Está bien. Fue a trabajar. No sé cómo lo tomara Beto. El lunes se le da bien o se le trae bien. Se le descuenta el día de acá, por supuesto. Obvio. ¿En serio? Sí, lo voy a suponer. Hacé las cuentas. Bueno, pero tal vez Beto, tal vez Beto fue a saludarla. Yo el lunes le voy a preguntar a Beto al aire. Le vamos a preguntar a Beto qué va a pasar cuando él vuelva, porque seguramente va a seguir sin problema de enero, porque enero lo tiene garantizado. Ahora, cuando vuelva Beto, ¿qué va a pasar con esa silla? Yo te digo turca. No, yo no quiero tener problemas. ¿Con quién? Ya los tenés. Ya los tenés los problemas. Si lo buscó sola. ¿Vos no tenés que haber aceptado esa silla? ¡Es cero! ¿Y que hubiera habido otra? A mí me se trae una cosa. Esa es la silla, maldita. Ya tenés el problema. ¡Es cero! Por supuesto, mirá dónde está sentada. No lo sabía nada.